Así es, este miércoles a partir de las 8 de la mañana ya se dará a conocer la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en La Haya sobre dos litigios presentados entre Costa Rica y Nicaragua. El primero de ellos se presentó en el 2010, luego de que Costa Rica denunciara una supuesta incursión del ejército nicaragüense a territorio nacional. Pero veamos los antecedentes de este caso en la siguiente nota. El 18 de octubre del 2010, Nicaragua inició con el dragado en el río San Juan con el fin de facilitar la navegación. Según Costa Rica, con ese trabajo se comenzó a lanzar sedimentos sobre el río de Isla Portillo, lo que producía daños ambientales en el humedal. Pero el 22 de octubre Costa Rica protestó ante Nicaragua por la supuesta invasión de Isla Portillo. Nicaragua alzó la voz negando que sus militares habían ingresado a la isla. Casi un mes después, el 16 de noviembre, Costa Rica denunció ante la Convención Ransar el supuesto daño provocado en Isla Portillo, pero es dos días después que se presentó la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por la supuesta invasión. Para el año siguiente, en el 2011, el 4 de enero, la Convención Ransar presentó el informe donde confirmaba el daño ambiental, pero Nicaragua lo cuestionó por solo tener la versión costarricense. El 11 de enero de ese mismo año, la Corte otorgó tres días de audiencias donde Costa Rica solicitó medidas cautelares contra Nicaragua, pero es hasta el 8 de marzo que la Corte dictó como medida cautelar que ninguno de los dos países podía enviar tropas a la zona en conflicto. Un año después, el 30 de octubre del 2012, Costa Rica volvió a presentar una denuncia contra Nicaragua por el aparente ingreso de jóvenes andinistas al lugar del conflicto. Para el 2013, Costa Rica, esta vez en 24 de septiembre, volvió a pedir medidas cautelares porque al parecer Nicaragua había realizado caños en la zona. Y el 22 de noviembre, la Corte ordenó a Nicaragua no realizar ningún tipo de trabajo. Por último, el 14 de abril de este año, la Corte abrió audiencia para que los dos países hicieran sus argumentos finales. Y es el 4 de diciembre anterior que la Corte anunció la fecha de resolución, que será este miércoles 16 de diciembre. Otro caso el cual se va a incluir en esta sentencia es la denuncia, esta vez planteada por Nicaragua contra Costa Rica, por el supuesto daño ambiental generado en el 2011 tras la construcción de la denominada trocha fronteriza, la carretera 1856, que se construyó en las márgenes del río San Juan. Veamos. Tras la denuncia que planteó Costa Rica contra Nicaragua por el supuesto daño ambiental con el dragado del río San Juan y los sedimentos arrojados en Isla Portillo, Nicaragua presentó una queja y denuncia en la Corte Internacional de Justicia contra Costa Rica por la construcción de la trocha fronteriza a la carretera 1856, que inició en la administración de Laura Chinchilla. El 25 de noviembre del 2011, Nicaragua acusa a Costa Rica de un supuesto crimen contra la naturaleza y aseguran en ese momento que llevarán el caso a la Corte Internacional de Justicia. Es el 23 de diciembre que formalmente Nicaragua demandó a Costa Rica en la Corte Internacional. El 23 de abril del 2013, la Corte Internacional de Justicia decidió tramitar de forma conjunta las dos demandas y emitir un fallo. Es en ese entonces, el gobierno catalogaba la demanda en Nicaragua como una cortina de humo para evadir la demanda presentada por Costa Rica por Isla Portillo y la supuesta incursión de los militares a territorio nacional. Durante este tiempo, las autoridades nacionales han manifestado que Nicaragua no ha logrado demostrar que Costa Rica causó daños ambientales con la construcción de la trocha fronteriza. Vamos a volver más adelante con más información porque analistas en tema de política internacional aseguran que la sentencia de la Corte no acabará del todo con los problemas entre Costa Rica y Nicaragua. Doña Laura, usted tiene más en el estudio. Buenas tardes. Así es, Melanie Corrales, y vamos a dar una cobertura especial a este tema, pero pasamos a la...